Jajajaja No, no, pero... Sáquelo Esa baile ¿Ustedes son novios? Bien, bien, vamos Si, estoy grabando Diana Deje la rabia Bueno, Freddy, ahí está quedando Ahí se la sabe, ¿no? Bien, bien, bien O sea, con eso fui a inaugurar la portal Obvio ¿Y quién se hizo? Diana A ver, Valderrama Saque el diploma Esa baile Esa baile Ahí, muy bien Venga, que falta la seambra Neca cut No, 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 no No, 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 no No, 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 no Plata estuvo tonto Un rayito de luna De la rabia ¡Muy bien! Coroza Mendoza, Mano de Alexis ¡Bravo! Toro González, Lidladora ¡Bravo! Toro González, Lidladora Toro González, Lidladora Toro González, Lidladora ¡Hola, Lidladora!